Hablamos de efectos secundarios leves, que también son muy importantes. Básicamente, la vacuna de Pfizer lo que produce es, en torno a dos de cada tres personas, dolor local, donde te pones la vacuna. ¿Es igual cuando ponemos la vacuna del tétano, que nos duele en el sitio donde nos ponemos la vacuna? Pues igual. Y este dolor es más importante en personas jóvenes que en personas mayores. Y en una de cada tres personas, en general, las personas tienen un cuadro de aproximadamente 24 horas de un proceso gripal. Que oscila con algo de fiebre, algo de malestar general, cansancio, y normalmente en 24 horas pasa. Eso sería un poco la vacuna de Pfizer. Y la vacuna de AstraZeneca, pues pasaría algo parecido. Los números son un poquito mejores, es decir, parece que la tolerancia un poquito mejor de la vacuna de AstraZeneca, pero también recordar que la eficacia era un poquito menor. Y la vacuna de AstraZeneca, pues 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 la vacuna de